Bueno, gracias por invitarme. Arranco. Off the record, por si no lo sabían, por si no lo sabían, no tiene traducción al español, pero podremos interpretarlo como una frase sinónimo de acá entre nosotros, o en realidad lo que pasó fue así que, en realidad lo que pasó fue, o acá entre nosotros. Así que, aclarado esto, arranco. Peli, ¿me hacés una cuenta de tres hacia abajo? Lee Chapa Perrone de Santa Fe Capital en tres, dos, uno, ¡ya! Me levanto con el pelo desordenado a las doce del mediodía. Off the record, me dormí hace una hora porque pasaron una maratón de Austin Powers y en MGM había pornozor. Voy al baño y me lavo los dientes. Off the record, antes de lavármelos, desayuné. Sigue un asco. Off the record, no me los lavé un chotazo, lo hice buches con enjuague bucal. La saludo a mi vieja que está cocinando milanesas y le digo que me voy a la facu. Off the record, no es obvio, no fui a la facu. Me fui al McDonald's porque quería almorzar, pero no milanesas. Y después recién me fui a la facu. Off the record, fui al bar de la facu. Fui al bar de la facu. Fui al bar de la facu. A dibujar mientras tomo agua mineral para olvidarme del aliento a grasa que me dio el Big Mac. By the way, que sí tiene introducción al español y significa, además, by the way, casi nunca voy a cursar y casi siempre voy al bar de la facu a dibujar. Off the record, en realidad no dibujo. Carabateo y miro culos. Me canso y me vuelvo de la facu. Me whatsappeé a mi novia diciéndome si hacemos algo esta noche. Off the record, sé que si hacemos algo lo voy a tener que pagar yo. Y no tengo plata para ese tipo de tonterías. Tengo plata para otras tonterías que no son las tonterías en las que ella quiere gastar dinero. Off the record, quisiera gastarlo en drogas blandas como alcohol y distintas clases de cigarrillos locos. Esas son mis tonterías que probablemente son parecidas a las tuyas. Mi novia me dice que nunca hacemos nada juntos, así que alquilo una peli y la invito a mi casa. Off the record, no la alquilé, la bajé por Torrent. Off the record, no me interesaba ver la peli de todas formas. A mi lo único que me interesaba era off the record. En realidad quería hablar de mis sentimientos encontrados y by the way terminamos cortando. Al otro día repito la rutina. Off the record, parí un poco tomando el nuevo en lugar del 2. O como dirían ustedes, tomando el 150.000 en lugar del 314. Como para divertirme, mirar a otro tipo de gente. Off the record, como para divertirme y juzgar silenciosamente a otro tipo de gente. Me voy a la facu, pero recuerdo que ese día no tengo clases y me bajo a medio camino. Off the record, mentira, si tenía clases, me dieron ganas de otro Big Mac. By the way, pasa la chica que realmente me gusta y de la que estoy enamorado, pero en vez de saludarla, elijo mirarla desde atrás a esos hermosos homóplatos desnudos que forta. Off the record, en realidad no la saludo porque va junto a su novio, súper mucho más genial, súper duper que yo. Pero sus homóplatos siguen siendo muy bellos. Voy a una librería alternativa y me compro un libro de Bukowski y un libro de Kerouac porque no tienen los que busco de Roberto Arnott. Off the record, voy a Jenny y me compro un libro de Stephen King. Misery. Digo que voy a la facu, pero off the record voy a la costanera a leer mi libro. En la costanera es como en Santa Fe, el único lugar que hay. By the way, no lo puedo leer porque siento que en cualquier momento llega la parte en la que Annie, porque estoy leyendo Misery, le revienta los tobillos a Paul e imaginar eso me da mucha impresión. Off the record, eso no pasa, eso me pasa por ver la peli. En realidad, en el libro, ella le corta una pierna y un dedo. Algo mucho más crank, algo mucho más crank y que te quiebre en el tobillo. Off the record, te habrás dado cuenta que a mí me conviene mucho más que me cortes una pierna que que me revientes el tobillo. Off the record, te habrás dado cuenta que mi única zona anti-erógena, si es que existe, son los tobillos. Gracias. Gracias. Gracias.